Voy a confesar una pequeña indiscreción, charlaba un ratito con Pablo Iglesias y le dije es increíble porque pensé que al llegar al gobierno nos podríamos ver afectados o podríamos cambiar alguna de nuestras posiciones anteriores. Y ayer confieso hoy y le decía a Pablo que estaba tan perpleja porque, primero, hemos demostrado que hay utilidad y que sí se pueden cambiar las cosas, pero en lo ideológico creo que el programa de gobierno que hemos suscrito por primera vez en la primera coalición de la historia de nuestro país gana más vigencia que nunca. Pablo me hacía la misma reflexión. Yo creo que hoy ningún español puede poner en cuestión que necesitamos más que nunca sanidad pública, que necesitamos más que nunca educación pública, que necesitamos más que nunca, como decía en la comparecencia, acuérdense de los trabajadores y las trabajadoras públicas del SEPE. Qué lástima que no se hubieran acordado cuando recortaron la plantilla en 2.500 trabajadores o en los inspectores de trabajo o en los medios de comunicación. Acordémonos. Por tanto, esta pequeña conversación que tuve me concluye que creo que no, que me reafirmo más en mis posiciones anteriores y en que hay que proteger a los débiles. Algo que me enseñaron en mi casa. Mi experiencia en el gobierno es muy positiva. Yo estoy sorprendida. O sea, estamos viviendo la primera coalición de la historia de nuestro país. Muchos países tienen, esto es lo normal, con muchas voces diferentes y demás. Yo estoy sorprendida en el sentido que, fíjese, con la responsabilidad que yo llevo, que es una responsabilidad compleja, que aflora, pudiera aflorar diferentes posiciones, mi experiencia es muy positiva. Yo trabajo con el señor Escrivá a diario, mi equipo a diario. Creo que nos llevamos de manera estupenda, igual que con la señora Nadia Calviño. No digo ya nada con María Jesús Montero, que estoy codo con codo y trabajando de manera fuerte, pero con todo el mundo y, por supuesto, también con mis compañeros y compañeras de Unidas Podemos. Por tanto, no tengo esa percepción. Insisto, lo digo sinceramente. ¿Quiere ello decir que no hay debates? Sí hay debates y ha habido debates, que no puedo decir aquí porque las deliberaciones son secretas. Pero yo también me sorprendí porque los debates no eran en función de una ascripción ideológica previa, sino que hemos tenido debates mixtos y plurales, lo que me indica que estamos vivos. Y, desde luego, yo me preocuparía si no hubiera debate. Eso no sería un consejo de ministros. Y también, por hacer memoria, es el primer gobierno de coalición, pero recordemos que en las experiencias anteriores, con partidos compuestos, o bien por Independientes o bien por el mismo partido, lease Partido Popular o Partido Socialista, siempre hubo discusiones y tensiones. Recordemos la vicepresidenta Santa María con Cospedal, o recordemos las siempre conflictivas relaciones entre los ministros del ramo de trabajo y los ministros y ministras del ramo de economía. Pero yo, sin embargo, no observo eso. Lo digo sinceramente. Por tanto, a la pregunta. Creo que salimos más fuertes. Me preocuparía si no hubiera debate.